Bien, pienso a todas horas en la solución de este caso. Bueno, parece que en esta oración por lo menos se le ha olvidado a la profe el sujeto, porque ninguna tiene sujeto o está omitido, ¿vale? Primero, a decir morfológico. Pienso un verbo, hago una preposición, todas es un determinante indefinido, horas es un nombre, en es una preposición, la es un determinante, solución es un nombre, des una preposición, este es un determinante y casa es un nombre. Entonces el sujeto es yo, está omitido, ¿vale? Yo, sujeto omitido. Bien, pienso a todas horas en la solución de este caso, sintagma verbal, predicado verbal. Porque pienso no es un verbo copulativo, no es ser, estar o parecer. Luego lo tenemos que separar en sintagma, ¿vale? Para separarlo en sintagma o es que partes podemos quitar a la oración. Pienso en la solución de este caso, se podría decir. A todas horas es un sintagma, ¿vale? Porque las tres palabras están agrupadas y hacen una función dentro de la oración. Puedo decir, piensa todas horas de este caso, no tiene mucho sentido. Este caso es un sintagma, pero está dentro de otro más grande. En la solución de este caso, es uno entero. Y no me cansa de repetir que pueda haber uno dentro de otro, ¿vale? Sintagma preposicional y sintagma preposicional. Para mantener la consistencia con lo que han explicado en clase, siempre los sintagmas preposicionales tienen un enlace, que aquí sería la preposición y un término, que sería el resto. ¿Vale? Y aquí lo mismo, esto tiene un enlace y un término, que es un sintagma nominal, el término, siempre. ¿Vale? Entonces, un sintagma preposicional es un enlace y un término. El enlace es la preposición y el sintagma nominal es el término. Y luego las funciones, ¿qué función hace cada cosa? Bueno, ya sabemos el sujeto, luego ya os he dicho que tenéis que hacer una lista, tributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, etc. A todas horas, tiene toda la pinta de ser de tiempo. ¿Cuándo pienso a todas horas? Lo de preguntar no siempre vale, pero algunas veces es útil. La forma... Que sea un poco flexible. Y ahora, en el vídeo anterior, he explicado el complemento de régimen y pensar en... Te dije que hablar de, contar con, un nuevo verbo que tiene complemento de régimen. Yo pienso, muy bien. Si yo te preguntara, aunque hiciera ese cotillo, diría, ¿en qué piensas? Pues ese en, en la pregunta, señala que el verbo rige preposición y que necesita empezar por una preposición. Y por tanto, esto es un complemento de régimen. No es directo, indirecto, circunstancial, e de régimen. ¿Vale? ¡Vale!